No se pregunte como lo hacemos aquí y nos llamamos porque podemos Nos llamamos porque podemos Nos llamamos porque podemos Te haré y preguntamos porque podemos Pa, hace esto Te toca lear los platos ¿Qué? Te toca lear los platos Hoy es noche de Free Fire No conozco a nadie ¿Qué pasa chavalada? ¿Qué pasa Corillo? Hoy estamos En forma embarazo Mi corazón tiene pura maldad Digo, digo Sin ofender, sin ofender Hoy estamos en Free Fire Sustos que dan gusto Free Fire Hoy vamos a sacarnos A ver si nos sacamos una partidita de Free Fire Esta es la primera vez que juego y Si quieren más Seguiré jugando más Si ustedes quieren Pero si no Pues No me importa porque el juego no me No me Pues Pues vamos a darle entonces Porque Tengo play Dañado Y además No tengo contenido Para Te explico Mi sola No cuesta Y Vamos Dupi Trae el cemento Ok A ver si nos encontramos A ver si a quien nos encontramos Aquí tenemos Un casco Tenemos Una moneda de estas Que no se que son Después Alguien que sea Bueno en Free Fire Me explica las cosas Nuevas que metieron Porque yo Nada Yo soy un manquito Un bot Yo soy un bot En este juego Pero soy muy bueno Si Lo voy a medir Soy bastante bueno En Call of Duty No soy el mejor Pero Soy muy bueno Con el francoteador Y además soy muy bueno En juegos de tiro En juegos que no soy bueno Pues Te puedo decir Que Fortnite Fortnite No soy Me 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 No Pero Entenderán ustedes Pues Eso La Fortnite No la estoy tocando Eh A ver Para poder usarla En cualquier Momentito Tenemos Un Botiquín Un inhalador Tenemos Aquí Ya Ya Tocamos las armas Perfecto Aquí Estoy viendo No encuentro Esto es un doble Vector No Esto no es la doble No No es la doble No es la doble Pero Eso no importa A mí me gustan Las armas Grandes No entiendo Eh Un escar Pero Si me llevo Las cartas Tengo que dejarla Grande No importa No importa Me conseguiré Un franco O algo En el camino Quedan 21 Y todavía Creo que No han puesto La 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 Zona Pues Deja 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 Porque soy Bastante Manco En este Juego Y Al principio Me encontré Con Bastante Ostras Me mató No sé Ni como En verdad Y lo dejé A 50 De vida Es que Yo ni me lo creo En verdad Ay 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 Qué difícil Huevón Qué difícil Que este es De mi lugar Favorito Pero voy a caer Un poco más Para acá Porque Está cayendo Bastante Gente Uy Si 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 Está Bastante Está cayendo Bastante Gente Voy a caer Mejor No Tiempo De En Esta Casa Ve Ya Cayo 20 Corre 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 ¿Qué? ¿De dónde? What a fuck Buena 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 Buena